Bueno, estamos con Janel y con Ana. Bueno, chicas, se han convertido en historia para la Liga de Chacarrera. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo se sintieron? ¿Ustedes cómo vivieron el partido de hoy? Al principio, muy nerviosas. Estábamos re nerviosas. Los primeros minutos. Cinco minutos, estuvimos muy, muy nerviosas. Pero después ya nos enfocamos en el partido y estuvimos tranquilos. ¿Qué les gustó hoy del partido? ¿Y cuáles son, en lo personal, cuál es su deseo? ¿Les gustaría ser las primeras de varias? Imagino que tengan la posibilidad de dirigir acá en el fútbol chacarero y en el fútbol de la provincia y nacional. Bueno, esto ya es un inicio para que más chicas se animen porque no es nada malo y todos podemos saber de fútbol, no tan solo hombres. Así que, bueno, animarse y que sea bueno para todos. ¿Cómo las trató la gente? Uy, la gente es más o menos. Lo malo de todo esto es, al ser mujeres, necesitamos el apoyo de las mujeres. Y fue todo al contrario. Una lástima. Pero, bueno, en el partido de los grandes uno lo puede aguantar, pero el dolor se siente cuando uno está en un partido infantil. Las mamás es de terror. Pero se puede cambiar. Aún nos quedan muchas cosas por aprender como sociedad, queda claro, pero esperamos que ustedes dos sean las primeras de varias chicas que se animen a arbitrar y que tengan el espacio y el lugar que se merecen. Seguramente que sí. Seguro menos. Muchas gracias. Gracias.